¿Cómo actualizar el contacto de abuso? Se trata de un procedimiento sencillo de 8 pasos. 1. Ingrese a milacnic.net con el usuario administrador de su organización. 2. En el menú, seleccionar la pestaña Recursos IP barra ASN y luego dar clic en Gestionar. 3. Una vez abierta esta ventana, seleccionar el recurso para el cual quieren cambiar el contacto. Les recordamos que cada recurso puede tener un contacto de abuso y técnico diferente. 4. Una vez seleccionado el recurso, ingresar a Editar contactos. 5. Allí se debe verificar si la organización tiene actualizado el contacto de abuso y el contacto técnico. 6. Quienes quieren actualizar estos contactos tienen dos opciones. A. En Buscar, elegir un contacto ya registrado de la organización, ingresando el ID, el mail o el nombre. Cuando encuentre el usuario dentro del listado, puede definir el rol que va a ocupar, ya sea abuso o técnico. B. Crear un nuevo usuario ingresando en la pestaña No encuentra el contacto y completar los pasos requeridos en ese procedimiento. Una vez creado el usuario, puede definir el rol que va a ocupar, ya sea contacto de abuso o técnico. 7. Guardar cambios. Recuerde que solo el contacto administrador puede realizar este procedimiento. 8. Agradecemos comunicar a LACNIC por mail la actualización de la información.